El plato fuerte de la agenda son las tres representaciones que llevará a cabo la compañía de teatro Benavente, que los días 27, 28 y 29 de mayo representará las obras Nosotros, Ella y el Duende de Carlos Llopis, Una noche buena de infarto, adaptación de la compañía Benavente y Que se deja usted el paraguas de Francisco Martínez Soria. Cada una de las tres funciones tienen un precio de 10 euros y la última de ellas, la del día 29, se pondrá en escena con la colaboración de los alumnos del taller de teatro Paco Jiménez de la Universidad Popular. Bien, como todos los meses, presentamos la agenda cultural del mes de mayo. Esta agenda cultural, como meses anteriores, pues está llena de acontecimientos, de espectáculos muy importantes. Tenemos dos actos muy importantes que uno es la decimoprimera Feria del Arte. En todos los años y en el colegio o edificio, antiguo colegio Cura Romero, durante los días 23 al 27 de mayo se van a realizar la representación o la muestra de todas las actividades y todos los trabajos que los alumnos de la Universidad Popular del Ayuntamiento de San Roque han realizado durante este año. También habrá, en cuanto a los bailes, se representarán en el Teatro Juan Luis Galeardo. Todo esto se pondrá en un programa aparte. El día 27 y a las 12 de la mañana tenemos el Pleno Institucional Ciudad de San Roque. Como todos los años, este año por motivos de las elecciones no se ha podido celebrar el día 21 porque es el día de reflexión. Se traslada el día 27 a las 12 de la mañana y en el Palacio de los Gobernadores allí recibirán su honor y distinción de todas aquellas personas que han destacado por algo en el municipio de San Roque. Yo creo que la agenda es amplia, es diversa, interesante y espero que sea del agrado de todos los ciudadanos. Además del teatro, otro de los platos fuertes de mayo es la celebración de la Feria del Arte de la Universidad Popular en la que los alumnos de los distintos talleres expondrán en el edificio Cura Romero del 23 al 26 de mayo sus trabajos. Pero la Agenda Cultural de Mayo acoge también la presentación de un libro. Se trata de Memorias de una cigüeña, un libro autobiográfico de María Teresa Montero Núñez que durante muchos años fuera comadrona en esta ciudad. Por otra parte el circuito abecedaria de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía trae el concierto didáctico Jazz en órbita a cargo del grupo Prisma. Y en cine, dos son las propuestas este mes. La agenda cultural se completa con la celebración el viernes 27 a las 12 del mediodía del Pleno Institucional del Día de la Ciudad en el Salón de Actos del Palacio de los Gobernadores.